¿Qué hacen? ¿Participo o no participo? Creo que sí, creo que sí. Y fue también perfecto porque aprendí en ese mismo momento. Te escucho a él. ¿Qué es la que audición? Tranquila, él. La tuya, él. Tranquilita, él. Ya tú sabes, activo. Yo, hoy tenemos un episodio bien especial porque vamos a tocar uno de los temas históricamente más controversiales en la marihuana y no son los arrestos. No son que Delta 9 asesinó a un gigante en Escocia. Es los perros. Hay un montón de videos en redes sociales de perros bien arrebatados. Y pasa mucho que uno deja un gomi mal parqueado o una moña y los perros... A veces ya los míos, los míos... Yo en casa tengo seis perros. Ahí pueden ver cómo los perros se afectan. Y entonces pues lo traje porque pues estaba leyendo que inclusive pues en un perro muy viejo, en un perro que a lo mejor tenga problemas nerviosos, tú sabes que los perros también... Algunos tienen condiciones. ¿Le ves? ¿Ves? Y inclusive hay mucha gente que ha llevado los perros a sí mismo, a los veterinarios, porque no saben qué le pasa al perro. A veces se mean encima a los perros del arrebato que tienen porque no saben lo que está pasando. La marihuana no le hace bien a los perros. Es el punto al que quiero llegar. A veces uno puede pensar, no sé si has visto a veces las maldades que le hacen a los gatos, que los ponen en un casulón o no sé, bueno, es que... Ajá. Es que esos son como maldades de corillos de fumadores. Ajá. Vamos a ver, en vez de coger el gato y picarle... Soplarle el carri y soplarle en la cara. Ajá, ajá. En vez de coger el gato y picarle los bigotes, pues mételo en un cono lleno de humo a ver cómo sale el gato. Y el gato salía así, papi, todo y sorioco. Pero aquí en el... Explican veterinarios y profesionales pues que dentro de lo que es el sistema de los perros, ellos no reciben bien el THC. Es demasiado nocivo para los perros. Una vez a... O sea, consumidos por ellos. Porque pues yo, los míos, y los míos reaccionan diferente. Massif, que lleva conmigo toda la vida, es el casulea. A él no le importa, él se acuesta atrás, no le importa, se ha acostado conmigo toda la vida, a él ni se inmutó toda la vida casulea, a él no le importa. A Ocoye no le gusta el casulón. ¿Cómo tú sabes que no le gusta? Porque Ocoye busca la ventana, Ocoye busca salirse de la ventana y se la tengo que bajar. Se la bajo porque la cabrona es... Ocoye no es... Una vez a Marina, nosotros la vimos visorioca y en verdad nunca pudimos comprobarlo. Pero estábamos bastante convencidos que se comió unas moñitas. Se comió las flores. Parece que, diferente a los seres humanos, los perros sí tienen una reacción psicodélica a raíz del consumo directo de me comí la flor. Yo una vez, yo he contado esta historia anteriormente, una vez en unas fiestas de la calle San Sebastián nos cogieron con unos 20s de creepy y nos hicieron comernos. Y yo me acuerdo de él, pensaba, por lo menos no lo botaron, me lo estoy comiendo, quizás esto me da nota. No, me di una puñeta de nota. Pero a los perros parece que sí. Entonces tú enviaste unas cosas, ¿no era como que efectos del CBD? Son, porque es que lo que es la información, certificando la información, porque obviamente nosotros somos personas que cobertamos, pero hay que buscar la información. Esto es una veterinaria que explica al periódico estadounidense que los animales de compañía, porque parece que lo probaron con animales de compañía, que son los animales que más... Que más siguen instrucciones. Un animal de compañía está entrenado para sentarse, o sea, para ser como que un super perro, porque son animales de compañía. Parece que los probaron en eso. Y luego de darles marihuana, lucen poco inestables, tienden a tener dificultad para caminar y mantener equilibrio, que fue lo que vimos ahí en esos perros. Incluso pueden registrar que goteen orín porque están somnolientos. La médico, su técnica, explicó que después de dos o tres horas que el perro o gato tuvo la ingestión de esa planta, la temperatura y el ritmo cardíaco se desploman, por lo que podría ser peligroso no atenderlo de manera inmediata. Eso es lo que está diciendo ahorita. Si el perro es un perro mayor o es un perro que tiene problemas cardíacos, se puede morir si entra en una dosis muy alta. Entonces, Claudia Edwards, que es otra veterinaria, explicó que el consumo de THC, componente psicoactivo, en la planta puede ser realmente mortal a cualquier animal que lo consuma por la vía oral, que debe ser de inmediato llevado al veterinario para que le pongan suero. ¿Pero por qué esa diferencia entre los humanos? ¿Qué es lo que pasa en el estómago de la mascota que procesa el THC y le da nota a ver su del humano que no? A mí me explicaron que el perro, ¿sabes que el perro si se come un hueso el estómago lo recibe? Hay cosas que los perros comen que nosotros no podemos comer que nuestro estómago no recibe bien. Entiendo que es, me tienen que corregir, que es por los ácidos estomacales de los perros son más fuertes que los de nosotros. So, a la moña entrar en ese estómago activa el THC. ¿Entiendes? Nosotros nos comemos la moña y si tú vas a comer la moña tú no te vas a arrebatar comiéndote la moña. El perro sí. ¿A ti te llegaron a parar guardia y te hicieron comer flores? Sí. Una vez cogí una bofeta bien duro de uno porque la escupí. Traté de escupir y me mangó y me dio la bofeta con la parte esa. ¿A ti te llegaron a parar? Yo me acuerdo a él me comí eso con gusto como que qué bueno esto significa que no nos van a arrestar qué rico. A él dijo qué bueno que no nos van a arrestar pero yo no me voy a comer esto. Yo voy a seguir y estoy seguro que si también yo escucho historias de que mandaban como que si te cogían a ti y a mí es como que tú dale una bofeta a este. Ese día yo hubiera cogido eso mil veces antes de un arresto. Ese día estaba en la playa enterramos unos sacos recuerdo y yo enterré el pollo yo era el que estaba fumando enterré el pollo pero uno de mis panas tenía un pollo en la oreja y se lo olvidó. Mira este mira este nunca me voy a olvidar de eso mira este parecen aquí lo picaron y era cómete cómételo cómételo cuando yo lo tengo el tabaco cuando tú te metes el fili a la boca a morderlo entre la marihuana y el tabaco eso se pone brown y se pone todo pastoso se te mete entre los dientes eso es bien malo. Mastique eso. Eso como único uno se lo traga es en sobrevivencia que es cuando tú te lo metes papi para que el guardia no te coja pero ya te cogieron ya estás aquí jodido ya eso es como que traté de tragármelo pero en una que lo vi como que me dio de esto se me olvidó el que estaba acá. Tú nunca me vio este de acá. Ok vamos vamos para la pauta señoras y señores tenemos que darle gracias hablando de flores y malas experiencias vamos a hablar de buenas experiencias y buenas flores hay que hablar de borincana la cristalería yo creo que yo nunca me voy a sentir satisfecho porque yo pienso que hay que gritar a los cuatro vientos que las mejores flores de Puerto Rico y probablemente en el standing mundial y figuras que han viajado al mundo fumando y probando lo han testificado a favor de esto tiene que ser borincana un gran surtido de flores en Puerto Rico si usted vive en Puerto Rico si usted vive en Puerto Rico si usted va regularmente a un dispensario si su dispensario no trabaja borincana pregunta por borincana exhortale a que trabaja en borincana no sé si hay sepas nuevas que queramos cada vez tienen más cada vez tienen más en el dispensario de ellos personal de allí de Guaynabo tienen también lo que son las gorras y los gears y las cosas de la ropa de borincana porque ya quiera estar representando y rockeando la marca de esa manera también pueden pasar y buscar esas cositas que son detallitos la marca ya empezó a hacer el nombre fuera de Puerto Rico entiéndase en growers de Los Ángeles growers que están viniendo a Puerto Rico a trabajar también de afuera porque ven mercado se están topando pues con el que el corillo de borincana son los top chefs de Puerto Rico y pues es con la gente que entonces te tienes que que regodiar no para entender porque realmente cada país cada estado cada lugar tiene su manera de hacer trabajo y aquí parece que las manos que están tocando estas flores pues son privilegiadas saben cómo hacerlo y es algo que siempre he dicho pues porque yo tengo la oportunidad de viajar mucho y de encontrar cosas por ahí y pues cada ciudad tiene como que su flavor tú puedes entender cuando por ejemplo hay un moreno detrás de ese grow porque los sabores son frutosos son bien dulces son bien diferentes a lo mejor a lo que a lo mejor es el taste o el flavor que le da un puertorriqueño o que le da un mexicano siempre son todos flavors diferentes y en cuestión de Puerto Rico a la que es PR pues Borincana ya también ellos están trabajando para estar más accesibles o están en casi casi 60 dispensarios disponibles y ya mismo entonces ellos están trabajando estar en el área de Santurce San Juan fui el otro día probé el soufflé está brutal el CJ Gary Perton hay uno que es un cheese me encantan los que son el mac el mac papi ellos tienen uno que es mac and cheese en vez de mac and cheese mac pero sabe a que eso no tú vas y la variedad que tiene está ridículo entonces todo en la jarrita de cristal sabes que yo te digo que el animal face es mi adera pues el mac es como como es como un pre-workout dale el mac el mac el mac es honguito tú sabes que los honguitos son como un happy turbo puedo describirlo así es como happy pero estás como que eso es mac es turbo es turbo el mac es más así el mac es más como que ah voy por aquí ya me exacto tú eres un sommelier de marihuana que impresionante impresionante porque no me siento igual cuando me fumo los otros no sé si me entienden entonces pues como me está funcionando que me que tengo que a la marihuana le hace falta algo que le hagan que que añejar sea provechoso eso no siempre fresh sabes pero lo hacen le llaman este el curarlo o burping cuando hay unos cultivadores en Estados Unidos que lo ponen a curar por semana y los tienen como unos como unos candungos de cartón por decirlo así y todas las semanas los van como que rotando y abren la tapa y los tapan y eso hace que la moña nosotros lo vimos en Denver pero aquí en Puerto Rico como lo que quieren es vender 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 casi nadie está curando la marihuana y eso hace una diferencia en el sabor nosotros lo vimos en Denver eso fue lo que vimos en Denver que yo le pregunté a Iman los duros eso es lo que hacen le pregunté a Iman ¿te acuerdas? yo vine así y yo dije ¿qué es esto? bro como que ¿y por qué pones eso? y ahí fue que me dijeron así que es curarlo realmente tenemos otro corillo que quiero mencionar me refiero por supuesto a la finca de Naguabo ¡Binkini! corillo esta gente están haciendo algo bien especial la finca de Naguabo es la solución a la monotonía de tus jangueos ¿por qué? porque hay autocines hay un restaurante de niveles hay una cava de vino hay un área de tabaco hay una atracción que se llama los off-road para ir en carritos te enfangas te pasas por colinas por ríos off-road de tabaco esa fue la que escuché ajá también pero by the way la atracción de los carritos dura 50 minutos o sea si tú quieres tener un pasadilla con tu corillo o con tu familia bien diferente recomiendo los off-road una atracción que dura 50 minutos te vas a enfangar vas a retratar te vas a pasar por ríos por colinas te vas a pasar al frente del yunque la verdadera experiencia lo ofrece la finca Naguabo bien importante comunícate si tú estás interesado en separar el autocine o un espacio en el restaurante o off-road llama y reserva el área o la atracción que tú quieras comunícate con ellos a través del 939-489-2627 o 787-528-9995 síguelo en redes sociales a través de la finca Naguabo a darle a las redes este oye hoy es domingo sobre este fin de semana se presentó Tina Trío que es la corista de Cultura Profética ella también está con el proyecto que tú lo trajiste a Black Rhythm traíste a Black Rhythm hace una competencia de beatboxing pero ellos nos cantan y le meten Black Rhythm y Tani Trío tienen una vuelta bien cool no sé si ella va a hacer ese show con él porque ella también tiene su vuelta que en la finca también hacen shows me acuerdo que estaba hablando con el dueño que ahí llevaron a la secta el corillo tiene que estar pendiente a la finca Naguabo porque ahí van a empezar a ver showcitos bien nítidos las películas que están esta semana estuvo John Wick The SpongeBob domingo hoy domingo está About My Father y en About My Father es Robert De Niro bien importante es el autocine más grande en Puerto Rico la pantalla más grande entonces pues en el autocine como que te dicen que cualquier cosa que puedas que vas a consumir como que de bebida o de comida tienes que comprarlo allí pero solamente te dicen que lo que vas a consumir de bebida ay Dios mío ahí lo tienen lo esperamos en la finca Naguabo oye tengo aquí un video que compartió Goodwin en en el chat de nosotros que es un carnaval de hashish y esto en verdad está bien buena cabeza chequense esto es súper interesante todo el hashish entonces ve las diferentes calidades que hay tú las puedes probar explica lo que es hashish para la gente que quizás no sabe hashish es la concentración de tricoma de una manera está el Caesar hash cuando tú estás trimeando el cannabis lo que se crea en la tijera es hashish está el finger hash que tú puedes frotar la flor con tus manos y se te crea como una resina negra y con un cuchillo tú lo raspas eso es hashish son los tricomas concentrados en las bandejas cuando estás después de picar a las tijeras a las bandejas todo eso también la pregunta cuando yo vi esto es todos estos granjeros que es lo que ellos hacen típicamente en esa época o en esa área lo que consumen es el hashish no es la flor no es concentrado el hashish pero cabrón por centur por centur como hasta en las películas eso es centenariamente se dice que hace miles de años en la India los papás que eran agricultores ponían a los niños a correr por todo el cultivo y al final los nenes terminaban embarrados de hashish lo que hacían es que les raspaban a los nenes del cuerpo la resina y eso entonces lo convertía en el bloque mandala macha para allá macha vete a correr vete a correr y cuando venga ya te hice un concentrado de macha tú estás haciendo blackface ah no es hash vamos a seguir viendo el video mira eso eso tiene que ser 20 libras y eso para fumar se tarda eso se tarda hay años de marihuana para demostrar la calidad de la resina cada agricultor le manda test o samples a los clientes para que puedan tomarlo a través de un test más rápida y acertar la calidad porque si no prendes de mala calidad o sea ellos lo que están diciendo ahí es nada esto es un festival en donde todos los granjeros de ¿dónde es esto? eso es en la India Kyber Tira Valley ¿cómo se lee eso? mira Kyber Pakhtunkwa Kyber Pakhtunkwa pero nada el Medio Oriente pues la cosa es que esto es un festival que se da una vez al año en donde todos los granjeros van y llegan con libras y libras de hashish entonces la costumbre es que te dan una muestra para que tú evalúes la calidad del hashish y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla que es lo queman y si se quema uniformemente es que es bueno sí porque allá lo mezclan con tabaco o lo consumen así mismo yo yo he dicho esto anteriormente pero a mí me voló la cabeza un viaje hace muchos años a España yo creo que ahora es más común encontrar flores en España pero para aquel entonces lo que había era hash y ellos fumaban porro y la manera de enrolar era tan diferente todos los muchachitos tenían su su cigarrillo que verdad era al principio de los 2000 es más era esto fue un viaje que yo hice de hecho mi país me llevó a celebrar año nuevo Y2K ya a España 99 2000 99 del año 99 al 2000 yo lo pasé si se cae el mundo nos vamos en Madrid yo lo pasé ese año nuevo lo pasé en la Plaza del Sol y pues conocí en Madrid conocí en la Plaza de wow Retiro creo conseguí un chamaco que me vendió ajá ahí están ahí están me vendió como algo así de hash y si no me equivoco me costó 10 mil pesetas que cuando yo conocí a unos grafiteros me dijeron que me cogieron de pendejo pero yo estaba feliz con mi balita de hash y yo me compré una pipa y estaba tratando de fumar voy a un me entero de que hay un jangueo encima de la estación lavapié en Madrid yo voy para allá con una pipita como de crack que compré y empecé a fumar el hash en esa me tengo que haber visto tan mal como que y conocí unos grafiteros que me dijeron que tú estás haciendo ah no pues ven acá y cogieron el hash y lo ponían una bolita aquí en la palma de la mano y la quemaban así en la palma de la mano y acá con esta misma mano en donde quemaron el hash cogían un papel tiraban tabaco que rompieron no es que tenían un pouch de tabaco rompieron un cigarrillo lo tiraban ahí rompieron un pedacito del cartón en donde estaban los cigarrillos hicieron un filtro y enrolaban de una manera tan diferente a lo que yo no enrolaban con las dos manos ya enrolaban con una era lo no me acuerdo bien como era pero a mí me voló la cabeza y como quemaban el hash y hacían los porros todavía la manera más común de consumir marihuana en España será hash por su cercanía marrueco pues él yo entiendo que sigue siendo culturalmente porque es que cuando es algo cultural se convierte en algo casi religioso de esencia no puede joder ni con eso ni la policía ni nadie porque es algo más cultural déjalo ahí que suceda ellos tienen ese mercado de hash que acá en PR no es tan notable acá no es que sea no es que nadie lo conozca no es que sea un tabú ni nada aquí todo el mundo sabe que existe el hash pero no es algo que tú vas por ahí diciéndole a alguien bro te quieres dar unas cachas de hash sabes como que yo si no es como que dale vamos a a consumir la flor no es para madernos pollo me encantaría pero el porro es que la nota es diferente porque estás mezclándola con tabaco el que no está acostumbrado te va a dar un mareo el porro es marihuana y tabaco sí el porro es marihuana y tabaco que es lo que se hace en Sudamérica también lo hacen mucho aquí hay gente que hace porro pero pues alguien que te gusta el cigarrillo si tú estás acostumbrado a consumir la flor y vas para España y te ofrecen eso cuando lo pruebes va a ser fuerte y que el hashish es concentrado realmente aquí yo nunca se me olvidaba yo he hecho esta historia Willy no se molesta ni nada porque esto fue hace años ellos fueron a México y trajeron hashish de México para acá ok y cuando yo me voy a encontrar con Willy para grabar el vlog que él enroló para nosotros tenía un hili o sea un gusanito de hashish en el mismo medio ajá eso era flor y tú veías el puntito negro así aquí empezó en el vlog y yo wow Willy que es esto y me dijo papi eso es un poco de hash que trajimos de México para fumarnos y yo wow cabrón aquí está para que tú entiendas memorable Willy no sé si lo hizo a propósito nunca se me va a olvidar ese vlog que fue mi primer vlog con Willy cultura o sea es como que esto era como que yo lo estoy si cabrón como que fue la primera vez que nos conocimos que íbamos a grabar y que se yo y fue como que el super vlog ese y yo lo miré ya para sorprender a Odyss pero que es la tele Willy cultura cabrón entiendes para mí era como que mira aquí busqué escribí como que cuál es qué es más común en España si hash o flor y dice que la droga ilegal más consumida en España es cannabis pero más precisamente es resina de cannabis por su que es hash por su proximidad geográfica a a Marruecos so si ah pero esto es del 2013 puede que haya cambiado déjenme no saber en los comentarios me gustaría saber sé que hay parte de nuestra audiencia de España yo tengo un par de fanáticos que nos ven que son de España que me pueden nos pueden dar luz cuando yo fui eso fue hace como 15 años yo fui a Amsterdam y fui a España yo conseguí el mejor weed en España que en Amsterdam y yo decía pero como carajo una cosa increíble estaba en una placita que hablaba con unos muchachos jóvenes también me dijeron mira yo estoy buscando weed marihuana mira esto y eran como una bolsita como si fueran unos 20 pero mano riquísima decía como va a ser yo acabo de venir de Amsterdam y allí lo que conseguí no se compara con esto y es que para ese tiempo son como unos club había unos club donde entre ellos mismos se siembra la marihuana y se venden era una vuelta bien diferente pero no será que fuiste a un tourist trap en Amsterdam no porque yo fui como como a 6 ah diferentes este no fue tan bueno no me sorprendió mucho yo fui 2012 creo que fue a mi me impresionó cuando creo que en el podcast de Fortuany estuvimos con Cultura y me dijeron que era creo en esa conversación hablaron como que de la comunidad en Amsterdam no están tan vueltos locos con el con el turismo con el turismo que ha causado el Red Light District el Red Light District y la legalidad de la marihuana que ya no tanto porque se ha ido legalizando en otro lugar señalan la marihuana porque es lo que huele para mi es como más ese olor y ese señalamiento pero cuando tú miras al comportamiento de una persona es eso los papelones de los turistas que nunca han consumido ven allí y se ponen todos locos beben porque el comportamiento de una persona que fuma no es un comportamiento cabrón nosotros no somos aquí venga que pasó y va la puñeta tienes que bajar acabas de bajar el volumen del televisor la gente acaba de bajar el volumen cabrón que le pasa a Audi que está gritando cabrón que es lo más cafre que tú has hecho en tu vida que tú has dicho un par de cosas cafre si tú estás en un avión si tú estás en un avión tú escuchas música o rápido recurres a los headphones no headphone headphone ok te estás comportando y te pones a cantar como ti del bambino a coger el teléfono entonces adelante no pero yo a veces si a propósito si llego a Puerto Rico y no escucho los aplausos yo aplaudo bien duro y la gente sigue aplaudiendo tú eres un pionero de aplausos me gusta que aplaudan no quiero que se caiga pero si no hay nadie aplaudiendo tú eres el primero yo cuando aterrizo chequeo a ver si aplauden y si nadie aplaude me tiro un y todo el mundo aplaude no tengo ni que seguir aplaudiendo porque todo el mundo empieza a aplaudir pero eso es arriesgado porque no hay nada más arriesgado y yo lo hablé los otros días que tú como que ser como que bueno gente y que nadie aplaude pero también en buena ser como que si pero en el avión en el avión si estás llegando a PR te va a salir no hay forma lo que pasa es que está todo el mundo tímido si para los que no son de Puerto Rico es que los puertorriqueños tienen esta costumbre de cuando el vuelo aterriza todo el mundo aplaude para felicitar al piloto bueno porque son un chorro de boricua se hacen hablando también no sé si ya tú has ido hablando si se hacen hablando pero no siempre ok eso es medio cafre ok aplaudir puedo catalogarlo es perigoso es perigoso que que y tú algo cafre que tú haces tú ok si no me acuerdo yo soy bastante político corre tú cuando si tú vas a un restaurante y tiene una una servilleta así como una formita de paloma que tú haces con esa servilleta me la pongo en la falda rápido te sientes me la pongo en la falda no te la pones aquí no ni te la metes a la boca si me voy a tomar una botella de vino me quito la camisa en el restaurante yo creo que estamos aquí con gente bastante fina ok este yo quiero hablar de algo bien interesante esto ahí a a a a a a a a encantar algo bien interesante que está pasando en el US Open creo que el US Open sí que este mismo weekend ajá y ha habido una controversia yo vi algo porque sé pero pero en real hay hay un olor peculiar sí porque parece que el evento se está llevando a cabo al lado de un parque en donde los los new yorkinos eh tienden a fumar y el olor eh está permea en el área en donde va a ser el US Open en chequeada estos son jugadores y participantes del evento esta fue la revista Caña una revista de España ahora va a explotar el volumen cuidado cuando cambie yo no creo que ellos están hablando infavorablemente es como algo particular por eso por eso porque y vuelvo aquí aquí el tema que yo digo que es el olor aquí cuando a nosotros nos regañaban por por qué era por el olor por el olor y al principio el primer no sé si era atleta o quien estaba diciendo no hay veces que huele a comida hay veces que huele a cigarrillo pero ahora nos huele a marihuana este a mí me lo enviaron este se fue como viral este es el que dice algo bien cabrón chequense esto lo voy a estar parando y traduciendo toda la cancha huele a pasto no años yo he jugué una vez así que solo una vez así que sí la cancha definitivamente huele a snoop dog la cancha número 17 definitivamente huele a la sala de snoop hablando de snoop me voy a tatuar de snoop dog que es ok pero que es snoop dog la cara de snoop dog actual si sabe dog fad tipo de adulto sabiduría no tiene la referencia si tengo la foto pues lo que dice la noticia es que la razón detrás de los olores en el campo de jueves es que están cerca de un parque público que se llama Corona Park en el barrio de Queens Corona Park y entonces pues las canchas de jueves están al lado de ahí y como el cannabis es legal pues tú sabes que en el parque es que se dan los blones bien cabrón y por eso es que le llega el olor porque el olor del cannabis es tan fuerte que puede haber milla a distancia y se vuelve puedo ser un estereotípico de mierda este tipo que no fuma hierba mira coño a la mala mía lo estoy juzgando yo a mi madre estoy seguro que es un gran atleta si está es que es un gran atleta cabrón tú fumas marihuana cabrón se da las cachas con la risita con el peinado no sé no tiene nada que ver con eso no sé pero puedes lo parlar estoy muy feliz por eso esta conversación está pasando la mala ahí está ahí lo tienes él dice como que mira esta conversación no vamos a hablar de yousopen o de la pesta marihuana pero está cool que es un tema de preguntas en esa conferencia y vuelvo es el olor porque cabrón es como es como que tan tan yo recuerdo las veces que a mi me votaron las veces que yo a mi me votaron de dos apartamentos fue por el olor el olor porque yo pagaba mi renta yo decía todo bien el olor el olor a marihuana entonces cuando tú miras bien tú dices todavía porque no no es que pues cuando a ti te te huele a carne a comida a chubletas a ti no te eso huele a comida pero tienes que aguantarse tú sabes que yo creo que mi mamá pero si huele a marihuana es como que huele a marihuana cabrón yo me río de la gente cuando yo llego a los sitios porque tú sabes que ese es mi perfume cabrón yo no yo creo que mi mamá que Dios la bendiga la amo la mejor del mundo no no sabe cuál es el olor de marihuana creo ni crack no pero en crack nadie creo que nadie sabe pero huele crack en particular como plástico es como es sucio realmente es un olor que si tu vecino lo está sacando te vas a encojonar es bien desagradable sí el olor del humo del crack tú dices nunca he olido crack de cerca sería muy peligroso dicen que te pones adicto de inmediato crack ok este te envié el snoop doc a whatsapp deja ver ajá me enviaste el snoop esa foto que enviaste es la que te vas a hacer sí me lo va a tatuar este donde yo me estoy haciendo un legs lift pues va a ser parte de mi legs lift aquí al lado de los gallos aquí al lado que es un legs lift pues la pierna completa sobre va a estar por la batata va más más al lado de los gallos entre rodillas en el hamstring para atrás el hamstring para atrás por aquí por el lado cabrón vas a tener cabrón que pique te pasa el mundo cabrón audi tiene tatuado asunto lo va a tatuar entonces esto fue ya para el 2024 no vas a tener espacio esto fue que el tatuador Gerald Ramos Daddy el mismo me dijo mira cuando vamos a hacerte algo y yo recuerdo que lo miré así y en la convención él tenía un Ray Charles aparece una foto cuando él era joven sí ese es el que quiero pero se ve pero si es mejor que te hagas así la foto joven que ahora veí no 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 es solo es solo es black and grey es solo el portrait me entiendo el portrait después lo que hago es que lo cuando me lo haga lo traigo entonces para que lo vean lo va a traer lo traes cuando no lo va a traer wow cabrón no me pongo pantalos largos pero tú sabes que lo cabrón para mi cumpleaños me voy a hacer la Bob Marley mi regalo mi auto regalo de cumpleaños es mi Bob Marley mi tatuaje de Bob Marley que eso lo va a hacer Carlitos Skills ese es batata y eventualmente quedarte sin sin real estate para hacerte tatuaje pues mira ahora mismo yo creo que más o menos si yo me pongo yo subí yo tenía un 20 y pico por ciento yo tuve que haber subido a casi un 40 en estos años que me tatué las manos los dedos me tatué el pie completo que ya se está curando el corazón te hace ver cabrón pues ahora yo creo que cuando yo me termine el legs lift que tengo muslo me voy a hacer rodillas me voy a hacer las rodillas me voy a hacer un ojo la rodilla seguro duele con cojo pues me voy a hacer mi tercer ojo en la rodilla entonces ya cuando esté por ahí todavía me falta un elemento que no tengo nada de Puerto Rico no tengo ningún tatuaje que embleme mi isla estoy pensando en hacerme algo también acarrechente medio 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 por ahí y que te hiciste aquí enseñanos aquí aquí yo me escribí amor amor al arte cabrón eso yo nunca lo había visto como que yo siempre veo como que cuatro letras y cuatro letras tuviste cuatro letras y una palabra en el medio eso está cabrón amor al arte amor al arte amor una peleita ahí lo tienen ok te tengo malas noticias te tengo malas noticias esta noticia a Audi no le van a gustar se reporta que en Canadá a partir de la legalización del uso recreacional los accidentes automovilísticos atados a la marihuana han incrementado un un 475% entre el 2010 2021 pero desde el 2018 coño donde es que estaba hay un hay un hay un alza bien fuerte a partir del 2018 que es cuando en efecto se hizo legal y bien interesante que desde que se hizo legal el cannabis en Canadá las visitas a la sala de emergencia por marihuana han incrementado un montón porque obviamente hay más gente consumiendo y también yo entiendo que hay que y esto yo lo digo la mano de nosotros está en la mano del humano está en el producto o sea ya esto no es un producto tan inaccesible y tan natural como que salió agua sol tierra y salió dios gracias esto ya está manipulado por hombres donde donde le echan y digo cuando digo hombres digo seres humanos donde le echan vitaminas le echan sus alimentos tú sabes ya hay gente con sus trucos entonces pues al llevar la dosis a cosas tan altas pues yo creo que aquí es donde la gente tiene que entender que a lo mejor es más la conversación que hay que tener con el corillo cuando estás empezando a encontrarte con el cannabis es que tú tienes que ir de poquito en poquito pero estas conversaciones las tenemos nosotros y nosotros lo vemos como algo normal porque nosotros llevamos casi dos años en este meneo cabrón donde es normal hablar de esto cabrón nosotros tenemos más de 100 episodios mira para allá cabrón hay más de 100 en el playlist de dame la verde y ajá wow cabrón y entonces nosotros hemos tenido más de 100 conversaciones de marihuana marihuana a veces no pero es el tema 110 so nosotros ya para nosotros es normal hablar de este tema y hay gente que se me acerca y por eso yo creo que es tan efectivo porque no lo encuentran en más ningún lugar el gobierno no está entendiendo que hay una generación y les van a seguir diciendo fósiles si siguen sin notarlo porque si tú sigues sin notar la generación que viene nueva que ya está que buscan otras maneras de entretenerse cabrón yo lo vi en bebidas en las cervezas esto cambia hasta en las cervezas los generación X bebía tal cerveza esta generación bebe tal cerveza la generación Z bebe otra cerveza sabes no es como que yo me lo estoy inventando cabrón en mi vida adulta los patrones de consumo de alcohol han cambiado un montón porque yo me acuerdo por ejemplo esto fue supermercado como en el 2003 empezaron las tú te acuerdas de las Mike's Hard Lemonade y la la había una marca de vodka que también lo hacíamos ajá este Smirnoff Smirnoff Ice eso cabrón tú no sabías eso es lo que todo el mundo estaba bebiendo de momento fue a cerveza tradicional y de momento si tú por ejemplo esto no es todo el mundo o sea siempre se ha bebido de todo pero uno ve patrones como que ahora todo el mundo está bebiendo whisky ajá ahora todo el mundo está bebiendo ron con vodka también le da y tu estatus también porque después vas para el vinito claro qué rico es cabrón yo estoy en esa trampa full cabrón del vinito y pariarle con las comidas un poco al garete yo estoy tomándome botella de vino cuatro veces en semana pues anuncio no apagado porque en verdad yo no sé ni dónde pero después te traigo el video pero me enteré random estaba pidiéndole yo sabes que yo creo mucho en la ley de atracción y yo la ley cumpleaños en septiembre y a mí me gusta como que siempre regalo al guito pero me gusta que haga algo como que una experiencia me gusta regalarle una experiencia siempre hacer algo y estaba buscando qué carajo hacer y yo para la finca así aparece un viñero un viñero hay un viñero entonces pues yo normal pu pu hello pa 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 y a la ley de y voy para allá me acordé mucho de ti pero que te influyó de este surprise no ya la ley sabe carajo que ya tienen que separar el día ya trabaja en su puerta que tengo que decirle mela pum pum que duro yo a mí me estoy y me acuerdo que lo sabía que vino hace años muchas veces le di trajes como que no me como me corre es que tienes que cogerle el gusto y que tipo de vino te gusta español tempranillo en verdad cabrón me bebo lo que sea pero pero el vino el vino es por por lo que te estás comiendo ¿no? no no estoy pareándolo así pero si si me pongo un pescado por ejemplo yo siempre he escuchado que una regla estándar es si comes pescado toma vino blanco a mí no me corre tanto el vino blanco igual que la la carne va con vino pero yo si como pollo pescado o carne vino tinto es la que hay en mi casa por lo menos pero cabrón me encanta cabrón me encanta y tengo un app que te da la rey entonces porque el problema yo me voy a enfiabrar cuando termine mi casa yo voy a hacer aquito para enfiabrarme con vino pero tú sabes algo bien cabrón que es un beneficio que tú puedes relate a marihuana que cuántas veces cuántos pollos cuántas veces tú compartiste marihuana con alguien y tú mamaste bien cabrón y nunca más volviste a probar esas flores pues yo tengo un app anuncio no apagado que se llama Vivino que yo me siento como un mamado porque yo voy a un restaurante y los retos y obviamente estoy usando el app y me siento como medio rookie mamado pero lo bueno es que tú tienes ahí grabado todos los vinos que tú te has tomado y te acuerdas y cabrón el que no te gustó te lo recuerda para que no lo vuelvas a comprar porque si tú vas a un restaurante hay listas gigantes tú no te acuerdas lo que tú pediste a su mujer no te vas a acordar yo siempre yo siempre he dicho que yo no sé qué vino era pero charaba Miguel Cotto una vez él fue a tatuarse al shop con Juan que hay de wey Juan quiere venir de invitado ya lo tengo ahí estoy cuadrando lo que quiere hablar quiere hablar de cómo la marihuana ha influenciado mucho en su arte en su arte él hace murales él pinta hace todo entonces él estaba con Miguel y Miguel trajo un vino el vino más cabrón que yo he probado en mi vida pero yo no recuerdo ni qué vino era pero lo compro en Boros recuerdo que lo compro ahí y quizás digo trajo una carne y un vino pero quizás no es carísimo pero a lo mejor no es ni tan caro pero el mejor vino que yo he probado en mi vida me lo regaló Miguel Cotto nunca se me va a olvidar la semana que viene dame la violeta dame la violeta traemos un vino bueno pero hay una vuelta que se puede hacer aquí hay gente que sabe hay sommelieres de vino hay par yo conozco uno porque podemos traerlo para hablar del weed and wine porque entiendo que también hay actividades que parean vino con cannabis parean vino con marihuana como que weed and wine como que este vinito va este tipo de vino este tipo de uva puede ir bien con este tipo de strain no y como los sabores del cannabis aumentan el sabor del vino porque la idea es consumir yo he estado en actividades así la idea es tú consumir el cannabis primero y luego el vino para que entonces esos sabores en la boca jueguen es algo bien interesante pero estoy seguro papi que esos son dos o tres copas ajá si te vas no no es como cuando tú haces un si te vas a cuatro o cinco copas de vino con tres joints te jodiste va a estar todo loco cuidado pero realmente la idea es como que una cachadita con como tú estás catando vino lo que te dan es el fondito de la copa no es media copa cabrón yo fui a un restaurante cabrón el otro día que estaban sirviéndome unos vinos por copa pero unos vinos bien cabrones y ya no no tienen que abrir la botella tiene como un un aparato que tiene una inyección que penetra el colcho ya él extrae tu copa saca el aparato entonces si se queda conservado el vino adentro ¿cuánto y colcho? yo obviamente me metí en google ya para comprarme el aparato cuesta 300 pesos no me lo compré pidero de navidad que ya estamos cerquita cumple año cabrón yo cumplo año mañana hoy es domingo lunes el once yo cumplo el once ¿tú eres el once de septiembre? yo soy el once de septiembre es verdad que tú recuerdas entonces no sé lo que pasa ajá cabrón oye señores mañana lunes que mierda sacaron cumplir un lunes mañana es mi cumpleaños los quiero mucho no me tienen que hacer sorpresas no es un carajo si alguien en mi equipo de trabajo me quiere sorprender preparen algo cool regálenme pero nada de si alguien me quiere sorprender regálenme la la vuelta esa que va a los 300 pesos para el viernes y me sorprenden mira vámonos por el carajo tres sociales audicio mira Audi me encuentran aroba a u u de i estamos activos siempre dándole guguín yes puerto rico liga marihuana facebook youtube e instagram esta semana enviamos un mailing list relacionado a los flavonoides así que si se quieren escribir envíenos su email a instagram para añadirlos en el newsletter toda la semana los miércoles vamos a tener temas nuevos y cuando podamos ampliarlos dame la verdad así lo vamos a hacer quiero quiero antes de despedirme recalcar que en el artículo de cnn titulado conducir drogado causa más accidentes de tráfico en un país donde la marihuana es legal comparado al alcohol sigue siendo cabrón super mega mínimo creo que el artículo en un momento dice los accidentes de tránsito atados al alcohol son cientos mientras que los accidentes de atados a la marihuana son decenas so ha aumentado en esos numeritos de decenas pero no se compara con el alcohol yo sé que todo el mundo lo ve mal pero cuando uno va ahí fumando en el carro y que se yo papi es cuando más pendiente tú estás a las luces a los parques a todo como que a todo cualquier cosa que se mueve vas lento vas así pegado al guía que no que no va se acabó el pollo entonces tú como que te sueltas un poco y da un poco más drive para que audio es mejor yo yo eh tengo que fumar así quietecito vamos a ver esta película puff déjame no mojarme no socializar hasta que se me vaya y me voy a zambullir en esta película ahí lo tienen señoras y señores los quiero un montón síganme en todas las RSL Chentirach y como siempre nos despedimos sin fallar ¡Cuáve Zorillo! ¡Adiós! 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 Gracias.